¿Qué teclas son las que están fallando? Lo que haríamos sería, con la cámara de un teléfono móvil, comprobaríamos las teclas del mando. Vamos a probar el mismo, enfocamos, vamos pulsando diferentes botones y, tal como veis, el mando reconoce los diferentes botones. Voy a pulsar ahora los que tienen el problema, los botones centrales. Y, tal como veis, por mucho que pulsemos los mismos, el mando a distancia no hace nada. En cambio, pulsando otros botones, sí que vemos que los reconoce. Este mando, además, tiene una salvedad que no tienen la mayoría de mandos, y es que cuando pulsamos, uno de sus botones se enciende. Tal como veis aquí arriba. Ya digo, no todos los mandos lo tienen. Por lo tanto, cuando pulsamos los centrales, no funciona. Bueno, ya hemos visto el tema de comprobarlo con la cámara del teléfono móvil. Ahora, para verlo, pues, necesitaríamos o un destornillador fino, pero tenemos el problema de poder marcar el mando o poder romperlo, o una herramienta de plástico, ya sean las típicas de abrir teléfonos móviles, tendría que ser un poquito más fina, incluso, ya que para el mando nos cuesta un poco. Ya digo, las herramientas de abrir teléfonos móviles, o si habéis realizado una herramienta casera, tal como os explicaba en un vídeo anterior. Aquí abajo os pongo el link. Lo que haríamos sería introducir la herramienta por el lateral del mando y iríamos destapando el mismo. Una cosa importante antes de destaparlos. Hay que comprobar si debajo de las pilas lleva algún tipo de tornillo. Normalmente no suelen llevar, los mandos suelen ir encajados, sencillamente. Una solapa unida con la otra. Pero ya digo, en alguna ocasión os podéis encontrar que debajo de las pilas podéis encontrar un tornillo. Es importante revisarlo antes de poneros a forzar el lateral del mando para abrirlo. Pues nada, iríamos abriendo el mismo, poco a poco. Lo iríamos separando. Y llegaríamos a abrirlo. Ya digo, esto lo he hecho en otro vídeo, por lo tanto no lo voy a repetir para no alargar. Acabo de abrirlo y continuamos. Una vez ya abierto todo el mando, separamos las dos mitades. Sacamos la placa de circuito impreso, que lo normal es que vaya suelta. En este caso va encajada en la parte superior. La desengancharemos con cuidado. Sacamos la misma. Y tal como os he comentado en vídeos anteriores, una solución habitual, que suele funcionar bastante bien en los mandos a distancia, es lavar con agua y jabón, con agua y detergente para la lavavajillas, por ejemplo, toda la parte de goma del mando. Todo el teclado de goma. Sacaríamos el mismo, lo meteríamos debajo del agua, pero ojo, solamente la parte del teclado de goma. No se os ocurra meter la parte de la placa. Pues meteríamos la parte del teclado de goma debajo del grifo, con un pincel lo lavaríamos. Ya digo, esto lo tenéis en vídeos anteriores, aquí abajo os pongo el link de alguno de los vídeos. Y dejaríamos brillante todas las teclas que tenemos el problema. En este caso, esa operación de lavarla debajo del grifo lo he realizado ya en diversas ocasiones. Y las cuatro teclas centrales dejan de funcionar al cabo de dos o tres días. Por lo tanto, ya es desgaste propio de las teclas. En esta ocasión lo que voy a hacer es una solución un tanto ya definitiva. Ya digo, lo he probado en un teléfono móvil, por ejemplo, lo probé y el mismo lleva ya un año funcionando y va perfectamente. Y es, en lugar de solamente lavar las teclas, reforzar las mismas con cinta metalizada. Para que el contacto que a posteriori realicen las teclas sea perfecto contra las pistas de carbón. Usaremos cinta metalizada, la típica cinta que se utiliza, por ejemplo, para aislar los termos calentadores de agua, los boilers. Ya digo, cualquier tipo de cinta metalizada. La opción es recortar la misma o, si tenéis un sacavocados, el típico utilizado en papelería, que saquéis una serie de círculos, una serie de bocados de la cinta. Ahora, ojo, previamente esta cinta lleva una especie como de capa plástica o de capa de, como si fuera aceite, que llega a hacer contacto, pero el contacto no es perfecto. Por lo tanto, primeramente, antes de sacar los bocados, le daríamos a la cinta metalizada una limpieza con un poco de alcohol de limpieza, con alcohol de quemar. Daríamos un repaso. Limpiaríamos bien toda la cinta y ya, a posteriori, sacaríamos los bocados. Yo ya la acabo de limpiar completamente bien. Y nada, lo dicho, introducimos la cinta en la máquina de sacavocados y sacaríamos unos cuantos, los que necesitásemos, para colocar en nuestro mando. En un vídeo anterior, en el que reparé un teléfono, lo que hice fue sustituir, colocar, cinta metalizada en todas las teclas. En este mando, como el resto de teclas funciona perfectamente, solamente voy a reparar las cuatro centrales. Ya que la quinta central, que es la de anular el volumen del televisor, es una tecla que no se utiliza nunca, por lo tanto, es tontería repararla cuando, de todas maneras, es una función que no la vamos a usar ni la necesitamos. Por lo tanto, solamente voy a reparar las cuatro teclas que utilizo. Realizaremos los cuatro bocados que he comentado, los cuatro agujeros que necesito para las teclas. Haremos alguno más, ya que estamos. Rescataremos, abriendo la máquina, los cuatro bocados que hemos realizado, y los mismos no aparecen por ningún lado. Como es cinta metalizada, no es como el papel, que salta enseguida, los mismos se han quedado en la mordaza de la cinta. Aquí los recuperamos, están pegados unos con otros, y procederemos de la siguiente manera. Previamente hay que lavar, limpiar muy bien, limpiar con alcohol, el mando a distancia, o sea, toda la parte de las teclas, para que no tengamos restos de suciedad, grasa y demás. Pues nada, lavo el mismo, y procedemos a realizar la reparación. Otra vez ya limpio el mando, no he alargado el vídeo mostrando la limpieza, ya que os lo he mostrado en diferentes vídeos anteriores, pues ya lo tenemos a punto para realizar el pegado de las cuatro piezas que necesitamos para las cuatro teclas que tienen problemas con el mando. Este método, os lo comentaba ya en el vídeo dedicado a la reparación del teclado del teléfono, es un método que no tiene vuelta atrás. Es decir, si habéis ya apurado el tema de la limpieza de las teclas, lo habéis realizado en diferentes ocasiones, y ya no hay forma de recuperar el mando para que siga funcionando, es un método que podéis utilizar, pero tened en cuenta que si os equivocáis, o si os sale mal, después de haber aplicado pegamento en las teclas, las mismas van a quedar inutilizadas ya indefinidamente, ya de por vida. Por lo tanto, tenéis que tener claro que es un método que os vaya a funcionar. Si no te lo tenéis claro, no lo realicéis. Ya digo, porque las teclas no sirven solamente el adhesivo que llevan propiamente por la parte inferior, sino que debemos reforzarlas con una gota de pegamento. Si no, el sistema no acabó funcionando y las teclas se acaban cayendo. Pues lo que haremos será dar una pequeña gota de pegamento. En lugar de aplicarla directamente con el bote, lo que haremos será poner la gota de pegamento, por ejemplo, en la punta de un destornillador, o en la punta de una herramienta fina, y con ayuda de la herramienta, colocaremos el pegamento en la tecla. Voy a hacer solamente dos. Y luego ya realizaré las otras dos. Ya tendríamos ahí colocado nuestra pequeña gota de pegamento, que nos fijará el soporte metalizado que vamos a colocar. Cogemos uno de los mismos, le retiramos la capa de papel. Retirar el papel es un tanto laborioso cuando son piecitas tan pequeñas. Y aplicaríamos nuestro círculo donde está la tecla, donde tenemos la gota de pegamento que hemos aplicado. Aplanamos el mismo para que quede perfectamente situado. Y ahí ya detendríamos el primero. Vamos a por el siguiente. Y lo mismo. Realizaremos la misma función. Retiramos el papel. Colocamos sobre el adhesivo. Y aplicamos ligeramente un poco de presión para que queden las teclas situadas. Estas dos ya estarían listas. Realizo las otras dos. Y vemos cómo quedaría. Ya tenemos las cuatro teclas situadas. Han quedado con este aspecto. Y ahora ya solamente falta esperar unos minutos que las mismas seque el pegamento adecuadamente, queden rígidas y volvemos a montar todo el mando. Para volver a montar el mismo, limpiaremos con alcohol de quemar. Igual que hemos hecho con la tira metalizada, limpiaremos con alcohol la parte de las pistas de carbón del mando. Es un método que lo mismo ya os lo he comentado o os lo he enseñado en otros vídeos. A la hora de reparar los mandos le damos una pasada con alcohol de quemar para que las pistas de carbón realicen buen contacto. La mayoría o prácticamente todas estaban funcionando pero bueno, ya que estamos, ya que realizamos una reparación, realizamos la misma completamente. Dejamos y acabe de secarse y podemos proceder a montar el mismo y comprobarlo. Ya tenemos el mando a punto pasados unos minutos para volver a montarlo todo. Colocaremos primeramente la parte de goma del teclado que es la que tiene que adaptarse perfectamente a la carátula frontal donde aparecen todos los botones correctamente sin holguras que los mismos estén forzados tienen que entrar cada uno en su habitáculo los vamos colocando tal ser un teclado muy grande muy largo cuesta un poquito más colocar ahí estarían todos posicionados todos con su relieve y siguiente paso posicionamos la placa de circuito impreso enganchamos arriba tal como estaba enganchada he comprobado ya de paso que las soldaduras de los dos diodos estuvieran en buen estado que es otro de los problemas habituales que suele pasar con los mandos que las soldaduras se suelen partir los mismos están bien situados y procedemos a colocar la placa a colocar la tapa posterior ensamblamos la misma comprobamos que los portapilas encajen adecuadamente que ya lo he realizado y ya solamente es ir insertando una tapa con la otra ya tenemos nuestro mando ensamblado listo para poder volver a funcionar colocamos las pilas y lo probamos ahí lo tendríamos y ya directamente podemos comprobar que el mismo está funcionando os realizo la comprobación directamente en la cámara de vídeo pero como no vais a tener una cámara de vídeo filmando la reparación vamos a comprobarlo con el teléfono móvil lo mismo que hemos hecho antes pulsamos las teclas y tal como veis las cuatro teclas que fallaban están funcionando perfectamente ahí tenemos la muestra de que se produce señal veremos aquí el led parpadeando según pulsamos y ahí lo tenemos nuestro mando a distancia reparado y listo para funcionar pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de utilidad recordad que el tema o el método de la cinta metalizada es un método definitivo tenéis que descartar antes otros métodos de reparación comprobar las soldaduras del diodo limpiar el tema del teclado de goma etcétera comprobar que el portapilas esté en buen estado y si después de eso os sigue fallando alguna de las teclas después de haber limpiado un par de veces el teclado pues nada el método de la cinta metalizada ya digo es un método definitivo pero que suele ir bastante bien lo dicho un saludo para todos espero que os haya gustado y que os sirva de utilidad hasta la próxima en un vídeo repara tú mismo repara tú mismo